Bienvenido equipo del Distrito Escolar de Guacacha. Estamos emocionados por un nuevo año escolar. La aventura nos espera. Hablemos del iPad. A cada estudiante del Distrito Escolar de Guacacha, se le entrega un iPad del Distrito para usar como una herramienta para ayudar en su aprendizaje. Estos son los pasos del Distrito Escolar de Guacacha para el éxito con el iPad. Número 1. Cada iPad tiene un número de identificación único y es asignado a un estudiante específico. Siempre usa tu iPad que se te ha asignado. Número 2. Siempre protege tu iPad con un código de seguridad. No queremos que nadie más use tu iPad. Número 3. El iPad es una herramienta para el aprendizaje. Siempre debes usarlo responsablemente para completar tus actividades de aprendizaje, demostrar tu conocimiento y explorar. Número 4. Solamente instala las aplicaciones que necesitas desde self-service. Demasiadas apps harán que tu iPad trabaje muy despacio. Número 5. Mantén el sistema operativo del iPad actualizado. Número 6. Asegúrate que tu iPad esté completamente cargado y listo para ser utilizado. Si tu iPad no está cargado, podrías estar perdiéndote de divertidas actividades de aprendizaje. Número 7. Transporte tu iPad con cuidado hacia y desde la escuela cada día. Número 7. Si tienes alguna inquietud, pregunta o preocupación, visita el sitio web www.stw.huacocha.k12.wpi.us barra imprenada virtual guión student miners en mi cuenta www.stw.huacocha.com ¡Gracias por ver!